Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio Ahí donde doble el viento y se cruzan los acatos A la provincia va la muerte con una bote y a la mano Me llegaban de tanto de ojo y se reían por lo bajo Y se esperaba hacia el cielo al esperado de la calle de los doños Una noche de espaldas que me encontró desvenado Que fue entre dientes y a la muerte que decía, que decía Que fue entre dientes y a la muerte que me encontró desvenido Que fue entre dientes y a la muerte que me encontró desvenido Que fue entre dientes y a la muerte que me encontró desvenido Que fue entre dientes y a la muerte que me encontró desvenido Y a la muerte que me encontró desvenido Que fue entre dientes y a la muerte que me encontró desvenido Que fue entre dientes y a la muerte que me encontró desvenido Y se levantó como una hoja Me crucé para encararlos Y decir que me parece que esta vez Que se quedan bien pegados Desde fuego y del bolsillo Que me rama pa' comer Que se quedan bien pegados Y que me rama que me quedan bien pegados La muerte que me encontró desvenido Que me gustan fue entre dientes y a la muerte Esa muerte me helada valioso Me hacemos miedo por sobranos Y mas dientes no Me daba el propio ser humano Y nunca lo esperaba a nadie No me la pinta, no me la quedaron El diablo y la muerte se me fue de navidad A mí me dobló el viento Y se cruzan los atajos A mí me dobló el viento Y se cruzan los atajos Everybody on Everybody on A mí me dobló el viento Salud Salud El placer del sol El placer del sol El placer del sol El placer del sol En esa nuestra cruz Y se cruzan los atajos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.